Hola chicos, muy buenas a todos, estamos aquí en L.A. Noir, Noir, como queráis llamarlo, lo siento por ser pesado, pero es que yo no sé ni como llamarlo, y bueno, como os dije ayer, aquí viene la segunda parte de este caso, vamos a ir a la residencia del supuesto asesino, el del coche. Vamos, fijar como destino, sí, venga, llévame, tenemos que tener un parcial, que me quiero ir, venga, a ver que nos cuenta este señor, después de la mierda de interrogatorio que le hice a la mujer, ¿Por qué solo hacerte una? No me dio muchas pistas, a ver si podemos concluir este caso. ¡Se escapa! Ven pa' aquí. ¡Madre mía! ¿Estáis asistiendo a una persecución en directo? Impresionante. ¡Que se pegue, que se pegue! ¡No atropelles! ¿Y qué hago ahora? ¿Cómo le paro? No, hostia, ¿o qué? ¡Buah! Me voy cargando parolas. ¿Cómo le paro? No sé cómo pararle. Voy a cargar el coche de la poli. ¡Mira lo que hijo de puta! ¡Ven aquí! ¡Capullo! ¡Que se me escapa! ¿Para dónde va a ir? ¡Ahí estamos! ¡Se ha rendido! ¡Cómo le he pillado tú! ¡Ven pa' aquí, Capón! ¿Qué le parece si le acusamos de homicidio involuntario? Culpa a mí. El tipo se metió encima. No pude racionar. ¿Por qué no paró? Hombre, está más claro. El carnet para trabajar. ¡Eso es! ¡Estamos terminados aquí! El DA te va a amar. No eran todas mis culpas. Soy un surveyor. Necesito mi licencia para mi trabajo. Hay gente alrededor. Un hombre y una mujer estaban a su lado. Pensé que pudiéramos ir a un hospital. Te digo, no es mi culpas. El hombre está muerto. No. No puedes ser serio. William Shelton. Estás llegando a la ciudad. Necesitamos hablar de un hombre en el barrio. Y ahora tengo que... Tenemos que ir a la central. ¿Por qué tengo que ir al Café Rai ahora? Bueno, vamos al Café Rai. Igual es que me dejé alguna pista por ahí, amigo. Yo creo que me dejé alguna pista en el Café Rai. O algo. Tiene que haber ahí. ¿Dónde está? Café, Café Rai. ¿Dónde está? Macho. ¿Dónde me has traído? Ah, ahí. A ver qué pasa aquí ahora. Mira, aquí hay una pista. El puto periódico no. Ahora vale. Esto es un vídeo de mierda que no quiero verlo. Fuera. Venga. ¿Qué hacen ahora? Yo no quiero ver a este tío. El periódico de los cojones. ¡Que me lo quiten! Cargando. ¿Qué hacen? Ah, ¿que ya se ha acabado el caso o qué? Dejo el objeto. Tiene que haber por aquí algo, tío. ¿Para qué tengo que usar el teléfono, tío? Operator, mensaje para el KGPL. ¿Estás pasando ahora? A ver. Colt Phelps, badge 1247. ¿Cómo puedo ayudar, detective? A ver, ¿qué quiero? Que yo no lo sé. Mi mensaje. Solo un detective desde el cuadro. La mensaje dice, Phelps, ve a mí en Central Morag. Ven en cuanto antes al de hoy. Ah, ya está la autopsia. Acude. Al depósito central. Pues vamos. Al depósito central. Vámonos. Al otro lado, amigo. Depósito central. A ver qué nos dicen. Nos vamos al depósito central. A ver qué nos dicen de la autopsia de este señor. Ya verás cómo ahora nos vienen con cualquier chorrada y nos joden todo el caso, que eso había sido una pequeña tontería. Un atropello sin más y se da la fuga. No hay más. No hay más. Depósito central. Vamos a ver. Ambulancia, joven. No hay ambulancia, tú. Si parece un camion de los hippies. Adentro. Muy buenas. ¿Ahora tengo que ir? Ah, aquí. Podemos llevar... ¿Cometeríais un gran error? ¿Con un cuchillo? ¿Con un cuchillo? Sí, tigre. Clevoso, ¿verdad? Aproximadamente lo he perdido. La trayectoria de los muertos era todo malo. Él estaba impalado por el ornámetro. ¿Encontrar el cuchillo? Sí, señor. Todo vuelve a la escena de crimen. Necesitamos que acerir a Reyes una vez más y fallar por siempre. Hay que volver al puto Café Rai. Ya sabía yo lo que se me olvidaba del Café Rai. Vamos. ¡Vamos al Café Rai! ¡A por el cuchillín! Venga. Conduces tu campeón. ¿Dónde está el cuchillo? Yo no lo he visto. Vamos a ver. La papelera. ¿Dónde va a estar? Vamos a mirar aquí. Mira, aquí hay un callejón. ¿Qué hay un callejón? ¿Qué hay un callejón? Ahí, ahí está el cuchillo. Vámonos. Detén al héroe. Yo no sé dónde está el héroe. Ah, igual está dentro. Hola, Leroy. ¿Eh, campeón? Tú estás bajo arresto por el murder de Lester Patterson. No va a pasar. ¡Vámonos! ¡Es puto loco! ¡Míralo! ¡A correr! ¿Por la trascienda? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Una escalera? ¡Oh, tío! ¡Cuántas persecuciones, macho! ¡Qué le... Espera! Cuando tenga ángulo de tiro le voy a pegar un disparo al pie. ¡Mira! ¡Se me escapa, tío! ¡Rápido! ¡Puro lento! ¡Mira! ¡Me dispara! ¡Toma! ¡Se está desangrando del pie! ¡Ah, no! ¡Que se ha suicidado! ¡Se vea un esposo, Phelps! ¡Esto pensaba que había estado bajo fuego antes! ¡Nunca se hace más fácil, Pukowski! ¡Dale patrón a la grabación de este paso! ¡Hola! ¡Que se ha suicidado! ¡Cabrón! ¡No quería que le detuviera! Así es que soy la hostia, tío. No da nada por sentado. Que me ascienden, que me ascienden aquí. El jefe. Este es el jefe, por si no lo sabéis. Y eso me gusta. Bueno, chicos, pues hasta aquí creo que llega el caso. Aquí está el 8 y el 9. Bastante bien. Me he extinguido. Paso tiempo habrías cazado también a Lorna. Podría haber cazado... El cuchillito se me ha olvidado. Pero bueno. Da igual. Bueno, chicos, hasta aquí llega el caso. Y subiré más el siguiente caso. No sé, igual subo el siguiente o el siguiente. Tranquilos que subiré algo. Y bueno, si os ha gustado, like, favoritos. Suscribiros a mi canal. Comentar abajo. Y venga. Un saludo y hasta otra. ¡Hasta la próxima!